A la típica Cajamarca, terra nova te canta, usa Vive bien el carnaval, vive bien el carnaval, tu fiesta tradicional, tu fiesta tradicional Su alegría y sus costumbres, su alegría y sus costumbres, gozarás y bailarás, gozarás y bailarás Yo quisiera abrirme el pecho, yo quisiera abrirme el pecho y sacar mi corazón, y sacar mi corazón Colocarlo ahí en tu pecho, colocarlo ahí en tu pecho, que le des tu bendición, que le des tu bendición Guitarrita y cara negra, guitarrita y cara negra, brindame tus melodías Para cambiar tu dulce mente, para cambiar tu dulce mente, las penas por alegría Y estos versos, para ti, mi hermosa Cajamarca, usa Voy a escribirle una copla, voy a escribirle una copla, también una poesía, también una poesía A esta linda Cajamarca, esta linda Cajamarca, vestida de alegría, vestida de alegría Por las calles andaras, por las calles andaras, compartiendo sin igual, compartiendo sin igual Casa en casa cantarás, las coplas de carnaval Las coplas de carnaval, las coplas de carnaval En la esquina y de mi barrio, en la esquina y de mi barrio, en la esquina y de mi barrio Tú me das y yo te doy, tú me das y yo te doy, carnaval es pa' los dos, carnaval es pa' los dos Ven y vive el carnaval, esta fiesta sin igual Cajamarca aquí, te espera pa' gozar su carnaval Ven y vive el carnaval, esta fiesta sin igual Cajamarca aquí, te espera pa' gozar su carnaval Ven y vive el carnaval, esta fiesta sin igual Cajamarca aquí, te espera pa' gozar su carnaval Ven y vive el carnaval, esta fiesta sin igual Cajamarca aquí, te espera pa' gozar su carnaval Ven y vive el carnaval, esta fiesta sin igual Cajamarca aquí, te espera pa' gozar su carnaval Ven y vive el carnaval, esta fiesta sin igual Cajamarca aquí, te espera pa' gozar su carnaval ¡Suscríbete al canal!